El autor de la nueva versión de La nieta de los eméritos finalmente rompe el silencio, el mundo se llevó una sorpresa cuando vio a una prometedora joven Royal pasar por la semana de la moda en París acompañada de su padre, el prestigioso empresario socio de firmas como Loewe, Dior y Gucci. Jaime de Marichalar, el padre de Victoria Federica creó sin querer un verdadero río mediático. La pregunta que todos nos hacemos es estuvo planeado, Jaime de Marichalar sabía lo que ocurriría con su hija. ¿Victoria Federica forma parte de algún experimento de moda? Pues recordemos que cuando el empresario estuvo relacionado con la infanta Elena, ésta mejoró notablemente su estilismo. Lo mismo ocurre con la Benjamina de los ex duques de Lugo. Todos especulan con que Jaime de Marichalar quiere presentar un nuevo camino a su hija que vaya más allá de la realeza. Quiere mostrarle otras alternativas para que elija libremente ya que Victoria Federica no hereda el trono ni deberá cumplir con ciertos protocolos. Una fuente consultada por Vanitatis confirma lo que era una sospecha, intuición o mera especulación. A Jaime de Marichalar se le fue un poco de las manos el asunto de la carrera de su hija, ya que no era su intención hacer que un séquito de periodistas esté tras Victoria Federica y no puede protegerla más allá de sus posibilidades. A Jaime no le gusta que Victoria aparezca cada dos por tres en los medios. El perfil influyente le horroriza pero tampoco puede hacer nada, salvo pedir a las firmas con las que tiene una relación de amistad que la cuiden, como sucedió en el teatro real o en él. Dice esta fuente que bien conoce sobre la intención del empresario para con su hija, no es verdad que supervise cómo va vestida y que le elija la ropa. En las fiestas a las que acude Victoria es Cristina Reyero la que se encarga de eso. Es más, al padre le preocupa esa vertiente pública porque sabe las críticas que puede generar pueden ser demoledoras. Victoria es muy joven y poco a poco va madurando. Su padre, y también la infanta, la quieren proteger. Confirmado entonces, no es Jaime de Marichalar quien elige los atuendos tal como se ha especulado hace algún. Francisco Hollywood Follows Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.